Gualdina Mejía Medina, escritora de Honduras, mujer todos los días. Una madre puede hacer todo lo que hace no por ser mamá, sino por ser mujer. Mamá es una mujer como las otras. Es alegre, tiene canas, se enoja, trata de desgrazar, aunque no dé a deberas. Está enferma, casi no se cuida. Mi madre se equivoca, mi mami alguna vez ha sido injusta. Lleva sus cuantos errores a la espalda, sus pecadillos por allí escondidos o deseados, pero mami crió a sus hijos ella sola y a tres hijos más, como a sus propios hijos ella sola. Mas era yo tan joven cuando madre quedó sola que nunca pregunté cómo comimos siempre y ahora todavía no lo sé, pero tiene que ver con la multiplicación de los pesares, ya que es una mujer como las otras. Mi madre quiso más de alguna vez reflorecer su amor, pero los que idolatran el estéril espejo no entienden el prodigio de la transformación del oro en sueños. Y si no derrotó en esa batalla, por lo menos a la rabiosa soledad, ya la tiene enjaulada, como la bestia horrenda que es, por el claro milagro de los nietos. Mi mamá nos recibe cuando estamos cansados y caídos, pero no nos convierte la espina en flores, porque nos enseñó a quitarlas solos y no es la más clara imagen de Dios sobre la tierra, no alcanza requisitos para santa, ni se parece en algo a la Virgen María. Sin embargo, mamá puede reír aunque esté triste. Madre puede amar aunque ella no sea retribuida. Mami puede ayudar aunque ella esté también necesitada. Madre puede trabajar aunque haya trabajado hasta la madrugada. Madre puede aguantar aunque ella no aguante más. Por eso, mamá es una mujer como las otras. Una mujer sencillamente un ser humano. Le dan derechos a hacerlo. Sus cuidados de ternura, su amor por los demás, su aguante para aguantar que ya me habría muerto. Y por tanto, que es una mujer, me asombro, me inclino, me acorazo y no sé cuánto decir como la quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!